Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las seis y a los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el terreno, el cargado de peces, y un pájaro hace las veces de cuantador nacional. Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las seis y a los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el terreno, el cargado de peces, y un pájaro hace las veces de cuantador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un poco azafranado. El aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un poco azafranado. El aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un poco azafranado. El aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un poco azafranado. El aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un poco azafranado. ¡Bravo!